El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José declaró ilegal la huelga en Acá Costaricense de Seguro Social, promovida por cinco sindicatos de la institución contra el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Hoy lunes 1 de octubre, día 22 de esta huelga, tenemos conocimiento de que el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José ha declarado la huelga por parte de los sindicatos de la Caja como ilegal. La resolución de primera instancia fue emitida por la jueza Susana Porras. La demanda fue presentada por la institución contra Ciprocimeca, UNDECA, Unión Médica Nacional, Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería y el Sindicato Nacional de Enfermería, el pasado 10 de septiembre, cuando inició el movimiento huelguístico. La jueza Porras Cascante consideró que tanto la normativa internacional de la Organización Internacional de Trabajo como la legislación nacional definen expresamente que están prohibidas las huelgas en clínicas y hospitales por brindar un servicio público esencial. En ese sentido, consideró que los sindicatos asumieron una posición reprochable y totalmente irresponsable porque debieron informar a sus afiliados sobre esta prohibición expresa. Asimismo, señaló que las representaciones sindicales no acreditaron la convocatoria a la Asamblea General del Sindicato o el acuerdo de la convocatoria a la huelga según lo dispuesto en el Código de Trabajo. Por ser prohibidas las huelgas en el sector salud, llamando la atención a los gremios sindicales que no se escondan para no ser notificados, pues su actuar ha generado un caos en el país y por cuanto se ha retrasado gran cantidad de citas y cirugías, entre otros. Esas citas y cirugías, atrasadas o perdidas, son dolor para los costarricenses. El presidente ejecutivo de la institución hizo un llamado a los funcionarios a retornar las funciones. Hago un llamado a los dirigentes sindicales. Hay un acuerdo sobre la mesa. Firmémoslo. Y a todos los empleados de la caja que se han sumado a esta huelga, los invito a que se reincorporen a su trabajo. La caja es lo que esperan los costarricenses que esté ahí en sus momentos de dolor, en sus momentos de crisis personal o familiar para que los atiendan. Y los costarricenses ya no pueden esperar más. Con esa sentencia suman 10 las declaratorias de ilegalidad del movimiento huelguístico e instituciones públicas del país mientras una recibió sentencia de legalidad. Gracias.